¡Muy buenas amigos! Soy Marcos Vergara y esto es My Travel Run. Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi canal y hoy os hablaré de Snap Team. ¡Vamos! En primer lugar, ¿qué es Snap Team? Pues somos una comunidad que nace de la unión entre el Instagram y el Running. El Running, o el salir a correr como todos conocemos, se ha convertido en una actividad cotidiana que nos encanta compartir en nuestras redes, mucho más allá del postureo. El Running se ha convertido en un estilo de vida. Muchos empezamos a seguirnos en redes sociales y con el tiempo hemos consolidado una amistad y apoyo mutuo. En nuestro grupo de WhatsApp encontrarás gente que, como tú, comparte esta misma locura, donde te pueden resolver dudas, dar consejos, como también nos lo puedes dar tú. Desde el momento que entras, eres uno más. Hemos creado una gran familia. Desde muchos puntos de España se ha creado un enlace entre atletas, corredores populares y personas que un día simplemente decidieron empezar a correr. Contamos con licenciados en actividades físicas, podólogos, nutricionistas y mucho más. Pero sobre todo, contamos con gente humana con ganas de pasarlo bien y transmitir buen rollismo. Los entrenamientos, la motivación, autoestima, superación, la constancia, hicieron mejorar nuestras mejores marcas personales y afrontar nuevos retos. ¡Queremos que nos conozcas! Y si tú corres, yo te sigo. ¡Vamos! En la descripción de este vídeo dejaré información más detallada, así como enlaces directos. ¡Vamos! ¿A qué esperas? ¡Únete al movimiento SNAP! ¡Te estamos esperando! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!